Música 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 Y adoramos Señor, aleluya No veo la razón Música Y no creo No habrás En mi rabo viene ya Y no creo No abrazo En mi labio Él no está Y no creo Yo lo abrazo Lo recibo Lo profetizo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo creo que tú lo vas a hacer Y yo creo Y yo creo que tú te vas a manifestar Yo lo creo Yo no sé cuánto te estás atravesando Pero Si acerco un milagro Si acerco un milagro Yo no sé cuánto te estás atravesando Cántalo conmigo por favor Si acerco un milagro Si acerco un milagro Si acerco un milagro Siento tu espíritu moviéndose Siento la unción manifestándose Yo siento el fuego quebrantándote Quebrantándote Siento tu espíritu moviéndose Siento la unción manifestándose Yo siento el fuego quebrantándote Quebrantándote y restaurándote Siento tu espíritu moviéndose Siento la unción manifestándose Yo siento el fuego quebrantándote Levantándote y restaurándote Y siento tu espíritu moviéndose Siento la unción manifestándose Yo siento el fuego quebrantando Quebrantando, quebrantando Siento tu espíritu moviéndose Siento la unción manifestándose Yo siento el fuego quebrantando Quebrantando, restaurando Levantando, restaurando Levantando, restaurando Levantando, siento tu espíritu Rompiendo cadenas Rompiendo cadenas Siento tu espíritu Siento tu espíritu Rompiendo cadenas Rompiendo cadenas Levantando, restaurando Levantando, restaurando Y sanando, curando corazones Levantando al caído Levantando y restaurando Limpiando al perdido Limpiando al perdido Yo siento tu espíritu Yo siento tu espíritu Yo siento tu espíritu Obrando en los corazones Obrando en los corazones Yo siento el poder de los corazones Yo siento el poder de Dios Yo siento el poder de Dios Que Dios manifesta aquí Siento tu espíritu Yo siento tu espíritu Yo siento tu espíritu Pasearse en este lugar Trayendo, rompimiento No te vas a ir con esas cargas que llegaste No te irás con esa batalla que tú llegaste Yo veo el Espíritu Santo descargando gente Que vinieron con guerras mentales Que vinieron peleando problemas matrimoniales Yo siento el poder de Dios rompiendo cadenas Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas Rompiendo a la duda, rompiendo maldiciones Rompiendo batallas Cándala y chumabay Siento la unción de Dios Yo siento la unción de Dios Es que yo siento Es que yo siento la unción Siento una gloria espesa Incorruptible Siento una unción pesada Siento una unción pesada Yo siento que el poder de Dios Va a entremecer cuerpos aquí Gente que vivieron distraídos Poder de Dios Tú pensaste que Jesús inicia un show Y yo siento la unción Yo siento que el poder de Dios Debe ser esta cancha No hay nadie aquí Que no va a salir lleno de unción Ven, toma Una raya Yo siento que hasta los niños Están llenos de unción Ay, ay, ay Yo siento que el poder de Dios Mira, mira Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo siento que el poder de Dios Anda, anda Leto, anda De mamá Siento que la unción de Dios Va a rodear esta cancha Si tú estás fuera de la unción Procura entrar De mamá Ay, ay, ay Viene a hablar con los distraídos Siento la unción de Dios aquí Poder de Dios Poder de Dios La unción de Dios La unción de Dios Robea la pancha Llamo a los ángeles Llamo a los ángeles Revas en la light Come on, baby Ni no la hizo May, come on, nanda Poder de Dios Ay, ay, ay Siento la unción de Dios Siento la unción de Dios Rodear esta cancha De mamá Sí Siéntola Ay, ay, ay Yo siento que hay gente Que debe empezar a ser estremecido Por la unción real Amón, ay, jam, ay Poder de Dios Poder de Dios Sí Me llevo toda carga Me llevo tu ansiedad Me llevo tu tristeza Oh, me llevo tu dolor Oh, me llevo la ansiedad Me llevo toda enfermedad Ay, ay, ay Siento la unción de Dios aquí Siento la unción de Dios aquí Hay gente todavía Que no han podido aterrizar En esta gloria Ay, ay, ay Diga al que está a tu lado Dime Aprovechate y métete en las aguas Ahora Ay, bebe, bebe Ay, a esta chica Le está cogiendo una unción Bebe, bebe Como monse Y la batalla Te lleno Si no, como monse Te lleno Ay, bebe, bebe Te lleno Te fortalezco Te fortalezco Hay toda la gente Que el poder de Dios Lo están fortaleciendo Ay, tú le dijiste Que no tengo fuerza ya Me voy a descargar No encuentro que hacer Es mandar Mira, tú no te vas A descargar nada Porque tú no vives sin mí Te dice Dios Yo sé que tú me amas Ay, vine a ver con los jóvenes Aquí Que han sentido Ay, el pecado Tú ha tentado Que no ha llamado Pero Ay, tú no vives sin mí Te dice Dios Tú no vives sin mí Tú no vives Siento la unción de Dios Siento la unción de Dios aquí Siento la unción de Dios aquí Ay, 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 ay Siento la unción de Dios aquí Óyeme Tú no puedes vivir sin mí Te dice el Espíritu Yo sé que tú me amas Yo también te amo Ay, te restauro Te renuevo las fuerzas Te cambio la vestidura espiritual Quito la ruina de tu vida Quito el temor Ahí Ey, siento la unción Siento la unción Yo quiero que tú le digas Al que está a tu lado Dile, es que no puedo dejarlo Dile, al que está a tu lado Dile, es que no puedo dejarlo Dile, al que está a tu lado Es que no puedo dejarlo Ay, ay, ay Yo vine a hablar con muchos jóvenes aquí Que le dicen ¿Qué tú haces? ¿Y por qué tú no estás aquí? Gozando tu vida Bebiendo juca Dile, es que no puedo dejarlo Dile, es que no puedo dejarlo Ay, ay, ay Yo veo una juventud apasionada Apasionada profundamente Yo estoy aquí porque te amo Yo estoy aquí porque te amo Yo estoy aquí porque te amo Ay, ay, ay ¿Hay alguien que le dice a Dios Yo estoy aquí porque te amo? Yo no solo estoy aquí porque me bendices Porque me restauras Porque me levantas Yo estoy aquí porque te amo Yo estoy aquí porque te amo Hay alguien que tiene que decir Levanta tus manos y dile Yo estoy aquí porque te amo Yo quiero que tú digas conmigo Yo estoy aquí porque te amo Sé que tú me amas Yo no imaginaba 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 Vas cuando Dile, yo no imaginaba Dile, cuando baby Yo no imaginaba Y yo no imaginaba Yo no imaginaba Que tú te amo Yo estoy aquí porque te amo Yo estoy aquí Hay alguien que ama Hay alguien así que lo ama Yo estoy aquí porque te amo Yo estoy aquí porque lo amo Desde que tengo uso de razón